Aguas extremadamente cristalinas, color turquesa, perfecto clima tropical, el lugar ideal para que vengas a vacacionar. Nos referimos a Big French Key, o mejor conocido como Cayo Francés. Check it out. Tú eres mi sol, eres mi estrella, tú eres mi luna, tú eres mi todo. Ubicada al lado sur de la isla de Roatán, Big French Key es una pequeña isla pintoresca con un paisaje muy impresionante y clima tropical. A ver Brad, ¿qué es lo que los turistas encuentran al venir a Big French Key? Cuando tú llegas a Big French Key, lo primero que encuentras es un lugar a donde pasarla bien, ¿verdad? Desde diversos deportes acuáticos, un lugar a donde relajarte, buena música, excelente comida y un buen bar. Puedes disfrutar de muchos deportes acuáticos, tales como kayaking, snorkeling, buceo, jet skis y muchas otras cosas. Nuestro menú es un menú variado de todos los mariscos. Lo más fresco que puedes encontrar en Roatán, te vienes a deleitar con nuestras comidas y nuestras bebidas. Al llegar, usted quedará impresionado con la principal atracción. Una cristalina y serena playa de arena blanca con tonalidades azul turquesa. ¿Con quién se ha venido a disfrutar acá el Cayo Francés? Con mi familia. ¿Y qué le ha parecido? Ay, esto está precioso. ¿Qué es lo que más le ha gustado de acá? La playa, la... lo calmado de la playa. Ay, se puede disfrutar, delicioso. Sí, el ambiente, la playa, el clima, todo muy bueno. Cuénteme, ¿qué le ha parecido el Cayo Francés? Bueno, muy bonito, es diferente. Hemos estado en West Bay, West End y este es bien diferente. Las atracciones acá del área, las atenciones son muy buenas, todo muy bien. Aquí, usted puede degustar deliciosos platillos y bebidas de la región, en un ambiente único y agradable. Mi nombre es Cecilia Méndez de Andrea Sur. Les invito a conocer las bellas playas de Roatán para disfrutar los arrecifes y todo. Big French Key es un lugar lleno de mucha diversión, donde usted puede realizar diversas actividades acuáticas, como snorkeling y kayak. Sin duda, una experiencia diferente. En pocas palabras, Big French Key es el lugar perfecto para que en tu visita a Roatán, vengas a conocerlo y pases momentos únicos e inolvidables. Nosotros hemos quedado fascinados con Big French Key y esperamos que tú también lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Estela Velazquez, periodista de TV Home News para la Caravana de la Alegría, transmitida por Centroamérica TV. Bueno, aquí desde Big French Key le hacemos un saludo a todos los televidentes de La Caravana, que se vengan a pasar el día con nosotros a Big French Key. Oh, Susana, send the people crazy. Oh, Susana, she's whining at her body. Oh, Susana, she's...